Pues que tal ManduchisGamer, yo soy Dracon y está con nosotros el Patrón de Patrones, que buenas chavos yo soy Changuito y bueno pues aquí está también con nosotros, no voy a decir que es un invitadaso porque ya es uno de los pioneros, uno de los fundadores de este canal, así es uno de los que nos propició grandes ideas para este canal, que claro la taberna y todo eso está con nosotros, Poder Latino como estas Poder? Que onda la banda aquí, pasándole el rato y ya sabes, brindando con los amigazos. Muy bien, así es, pues vamos a darle entonces muchachos, a esto que es el rincón del gamer, y el tema del día de hoy, cuál es mi querido Changuito? Pues fíjate que es un tema que creo que nunca lo habíamos tomado, por lo menos nosotros, y es el tema de los juegos de deportes de la vieja escuela. Así es, pues vamos a hablar de estos juegos que la verdad los disfrutamos bastante, nosotros tuvimos grandes acercamientos con nuestros títulos, y aquí iniciamos. Este vídeo ha llegado a ti gracias a Diego's Grill Song, las mejores hamburguesas y parrilladas de Coacalco, Artemisas 435, Colonia Villa de las Flores. Hola Comunidad Gamer, mi nombre es Marlen Block, esto es GamerMX, iniciamos. Pues bien mi querido Changuito, cuéntanos cuál es el juego de la vieja escuela que tú disfrutaste, que probaste en aquella época de, pues no sé, playstation, gamecube, game gear, que juego nos has probado. Aquellas viejas consolas, mira no fue en una consola, en sí fue en arcade, el primer juego que yo recuerdo que fue fue uno de fútbol y se llamaba Super International Superstar Soccer Deluxe, que es de Konami, que este, lo conocí yo te digo en arcade, no mami, era un juego para mí fantástico, fue la primera vez que yo conocí un juego de fútbol, me encantaba, sobre todo porque me gustaba apretar un botón y corría el jugador así, y se llevaba la pelota, y era como un glitch, ya cuando llegabas con el portero, o sea, si tú te lo llevabas por la orilla, apretando el botón de correr y te lo llevabas el balón, solito se metía a la portería y el portero no te hacía ni madres, eso estaba muy bueno, ese fue uno de mis primer acercamiento a los juegos de deportes. ¿En qué consola? No te digo que arcade. ¿Arcade? Arcade, te digo que arcade después sí sacó creo que una versión, no sé, es que no fue, no sé qué fue primero, si la de consola o la arcade, pero creo que supongo que la de arcade, y la de consola tengo que después sacaron la de Super Nintendo, muy bueno, que ya hablamos de esa, que después sacaron el Superstar Soccer deluxe, pues la que dije deluxe. 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 No, es que salió primero el internet en el Superstar Soccer para el Super NES. Ah, sí que normal. Normal, y luego sacaron el deluxe, que tenía en la portada al magnífico Jorge Campos, ¿no? Sí. No, muy bueno. Sí, salía Jorge Campos en la portada. El primer mexicano a salir en un videojuego. Bueno, no, el segundo, porque creo que el primero fue Chávez, no mal recuerdo. Jorge Campos, el que impulsó, o el que se basaron el uniforme de la Bonais, ¿no? De los números de Bonais. Seguramente. Seguramente. Así es. Bueno, mi querido Poder Latino, ¿qué juego tú, este, recuerdas de aquella época magnífica de los videojuegos, de la vieja escuela? Concuerdo con con Changuito, sí, efectivamente, si mal no recuerdo, también fue el primer juego que yo lo. Sí. Que yo probé en ese aspecto, pero fue en Super Nintendo. Sí, ustedes eran muy bienes, ¿no? Me encantaba ese juego, también porque podías, este, tú, manipular el, los colores del uniforme. Ajá. Podrías tú hacer los colores que tú quisieras, ¿no? Este, y hablando de lo que comentabas, ¿no? Jugábamos mucho con eso de hacer todos los uniformes tipo Jorge Campos, ¿no? Este, de ahí, quizá no es tan viejo, entre comillas, pero el que sí me fascinó, me volvió loco, por temas generales, es este virtual tenis. Ese fue un, un juegazo que, o sea, por el estilo de juego, este, la dinámica que te presentaba, era un juego que no te cansaba. O sea, yo lo llegué a acabar, y lo volví a acabar, y luego, o sea, lo fue que ese es más, a veces lo que era más o menos, ¿qué llamarle? Modo historia, ¿no? Algo así. Y este, era un juego muy, 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 muy completo, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Te ponía retos, superar ciertas, este, cosas. También, este, ¿cómo se llama? Tenías la posibilidad de jugar, este, dos contra dos, o sea, dobles, se llamaba, jugar single, que era la mayoría del estilo, o jugar, este, dos contra dos, ¿no? O sea, sí estaba, exactamente, estaba muy padre, también los gráficos eran, este, bastante buenos para esa época, realmente. Consola Dreamcast, ¿no? Supongo que estoy diciendo, ¿no? Sí, Dreamcast. Yo te iba a preguntar, la verdad es que sí, es un juego que en gráficos sería muy bueno. Algo también que quería agregarte ahí de, regresando al Internacional Superstar Soccer, no solamente se podían, este, editar los uniformes, también se podían editar, este, los nombres de los jugadores. Y era la época del mundial del 98, si no mal recuerdo. Y había, poníamos los nombres. Que antes, ¿no? Ha de ser 94, yo creo. Eh, más o menos, pero estaban los famosísimos jugadores como, este, Nacho Ambrís. Sí, hasta ver si lo mencioné. García Aspen. Carlos Hermosillo. No, Hermosillo no, poníamos a Zague, a Luis García. Muchos icónicos de ese viaje, que es considerada hasta ahorita en la selección mexicana, como la generación de oro, que eran el máximo nivel de los jugadores que ha tenido México. Se supone que ha de haber sido, es el once más fuerte que ha tenido la selección mexicana. Exactamente. ¿Qué año fue? ¿Un 98? Yo creo que no, yo creo que antes, según yo fue en el 98, dice Chanquito que el 94. Es que el juego fue de 94, pero, pues hubo dos mundiales, ¿no? 94 y 98, pues, técnicamente las generaciones no cambiaron tanto en cuatro años, ¿no? Bueno, ok. Este, en este caso dos, tres jugadores nuevos. Pero bueno, grandes juegos de edad virtual, tienes también muy bueno, y con los famosísimos de aquella época, ¿no? Sí, como dice Pedro, a mí me impresionaron sus gráficas. Creo que ese salió primero Parquet, en la famosa placa Naomi, ¿no? Y como ya saben, era bastante poderosa. Y te digo, cuando tú me lo mostraste este poder, me quedé sorprendido, ¿no? Sorprendido. Así es. Bueno, si les gusta, menciono el juego que yo disfruté mucho en aquella época. Este, podríamos mencionar, yo me podría ir más atrás, pero la verdad es que el juego que disfruté fue en el Super Nintendo. Y, porque hubo más juegos antes, en el NES. Sí, claro. Pero, sin lugar a dudas, Striker, creo que fue uno de los que me gustó bastante, que igual es un juego de fútbol. Yo creo que era asiático, porque no tenía todo, era más o menos como entre inglés y japonés, había una mezcla medio rara ahí. El juego, nunca lo conseguí en la versión americana, o la versión oficial americana. No era el cartucho que era como baladito. Sí, el japonés. El japonés, exactamente. Y tenía algo diferente a los demás juegos de fútbol. Digo, no le llegaba los talones al International Superstar Soccer. Lo que tenía es que el juego era como tipo gold, la pantalla así, parada. Pero tenía la nueva versión, se estaba poniendo en moda el juego de fútbol en sala. Y tenía esa nueva versión de fútbol en sala. Y me encantaba, fantástico ese juego, ¿no? Y también cuando celebrabas, cuando metías un gol, o un buen gol, lo celebraba fantástico, ¿no? Se le ponía la pantalla negra y así como que también todo celebrando ahí. Sí, sí, sí. Entonces fue un buen juego que disfruté bastante, me gustó mucho Striker. Y bueno, otro título que también disfruté en aquella época, y si me van a aventar bombazos, que vino de, creo que vino también de Arcade, que es NBA Jam. Claro. Y tuvo su adaptación a Super NES. Y a Play 1. Pero yo la verdad es que lo disfruté bastante, bastante lo disfruté en Super Nintendo, ¿no? El Tournament Edition. Oye, ese juego nada más se podía jugar parejas, ¿no? O sea, no era la quinteta como tal, nada más era dos contra dos. Eran cuatro jugadores nada más en pantalla, ¿no? Dos de cada equipo, ¿no? Así es, dos contra dos. Y bueno, yo un poquito decepcionado porque era la época también de la majestuosidad de Jordan. De Jordan. Y no estaba en este título, ¿no? Estaban todos los otros de Chicago de aquella época que era Bill Armstrong, Forrest Grant, Scory People, pero faltaba Jordan. ¿Y por qué mencioné tres? Porque tenías cambios. Creo que también estaba hasta tu único coach y hacías cambios de jugadores. Y creo que todavía estaba la ya extinta equipo donde, ay, no me recuerdo cómo se llamaba, pero era como un abejorro, ¿no? Los Hornets de Charlotte. Los Hornets. ¿Así se llamaban? Sí. Los Hornets de Charlotte, sí. Oye, y Rodman aparecía pero en los Pistones, ¿no? Si mal no recuerdo. No. Ajá. Es que en la primera versión, en la normal, estaba en Pistones. Y ya en la segunda versión, ya estaba con los Bulls de San Antonio. Así es. ¿Con San Antonio? Sí, de San Antonio, sí. Ah, sí, sí, cierto. De San Antonio ya se cambió a Chicago. Ajá, sí, 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 ya recordé. Así es. Sí, un juegazo, ¿eh? La verdad es que es bastante bueno. Y ahorita que lo comentaste, sí, me llegó el recuerdo. Y sí, este, es muy, muy, muy un juego, la neta. Las frases célebres, ¿no? Del boom shakalaka. Hopkly. Chonky. Este, ¿cómo? El on fire. Es on fire. Cuando te prendías, ¿no? Metiéndote en esas consecutivas, ya lanzabas tu balón en juego. En fuego, así es. Que había también un juego de... También, y digo, ya agregando, perdón. Ya me recordaron el de Silt Hop, que era un juego de arcade. Más viejo que Never Jam. Que igual era... No, este era de tres contra tres. Básquetbol Callejero. De hecho, ya lo llegué a jugar. El arcade, ¿no? Ajá. Se llamaba Silt Hop. Pedro es el de donde según... Haces como una barra, ¿no? Como de poder. Ajá. Y lo hacían sus especiales. Ajá. Ahí también decía este... It's on fire, ¿no? Sí, sí, sí. La clavaba, la retacaba de diferente manera. Ah, estaba buenísimo ese juego, ¿no? Era de... De ese... No... Para Neo Geo. Neo Geo. Sí, muy bueno. Oye, no mames. Ahorita pensando en todo eso, ya me siento viejo, cabrón. No mames. No, pues es que si dices tú, nos pasas a chingar. Salud por eso, chingada, más. Sí, chingada, más. Sí, chingada, más. Sí, sí, sí. Unos juegos que fueran reales. Bueno, al básquetbol. El... El... El más... El más similar era uno que se llamaba este Nike Jam, Nike Jam. Pero la vista era como de primera persona o de... de la espalda del jugador. Y veas la cancha, desde la cancha jugabas, ¿no? De atrás de los jugadores. pero si es maría va era un poco tosco no creo que los mejor sitios eran este pop y nba ya este por ahí también hubo yo conocido un arcade un poco de disfrutarlo mucho de lo que se llamaba de bueno no 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 recuerdo el nombre pero era de slam dunk pero también era medio medio así era te acuerdas el de fútbol de supercampeones ajá creo que les dan dos era muy similar en el tema de juego no el capitán subasa ya lo habíamos mencionado antes bueno lo mencioné con una persona indeseable este era un rpg en el mes entonces este título era bueno creo que la temática por lo que éramos fans de supercampeones nos gustaba ver a oliver atom avenge price a stick yuga pero el problema era de cuando avanzabas en la cancha te para llegar un enemigo enemigo se pausaba el juego se paraba en seco y te salen opciones no driblar mandar pase este disparar o esquivar no es que digo era un rpg digo nato nato sí y si eso era lo que abrumaba y más al final cuando jugabas ya este la final creo que creo que era la final porque había varios partidos que me aventaba yo este jugabas contra el equipo de este tipo ya se me fue el nombre el frango canadiense y le metías goles y ese güey de media cancha te aventaba el tiro del tigre y gol imagínate su portero era richard text es que era uno de los es uno de los más cabrones de capitán subasa de hecho nada más estaba por debajo de benji brown entonces este con pedo le metes goles y llegaba este este lugar un otro pinche gol llega a terminar partidos de los jugadores y sinceramente así partidos seis cinco o sea nunca me ganó si me llegaba también a ganar cinco tres cinco dos pero lo yo le daba pila y nunca lo termine porque siempre me ganaba por una diferencia de gol nos llegamos hasta los yo llegué a meterle cinco goles a richard text es pero nunca le pude ganar al final no carajo perrísimo al final con estos jugadores pero bueno este otro que tengas un chinguito mira yo tengo otro y me otra la memoria es un juego que supongo que salió primero que ese de internacional superstar sobre que menciona que fue el primero que conocí es el que de internacional fue el primero que conocí pero este juego salió antes pero ya lo tuve eran para el nintendo se llamaba gol estaba pero buenísimo para mí las gráficas estaban para hacer un juego de nintendo la verdad que estaban super chingonas se vea la perspectiva de la cancha como en los juegos de ahora así ves como se ve como de hacia arriba un poco yo recuerdo que era en diagonal igual más o menos algo así en diagonal y de hecho también cuando metías los goles este como como festejar se veían las gráficas de juego para hacer salir del monito en perfil corriendo en el perfil y sabía así y abajo la letra de gol de gol no hay de hecho está mandaba pases y todos también despeje esto la verdad que está muy bueno no estaba mal pero digo si le faltaban sí bueno también en el mes digo obviamente yo no lo podía comprar con internacional superstar soccer porque era la verdad mucho mejor no solamente obviamente gráficamente porque era obvio generacional pero si era era muy superior internacional pero me gustó mucho porque era el que tenía parte y para las campañas de la mesa bueno a mí me gustó muy bien muy bien tu poder otro juego que recuerdes son dos iguales son dos juegos iguales de la misma plataforma de dreamcast este ayúdame con los nombres el de béisbol como se llamaba lo que jugábamos ahí donde salía carrippin jr no recuerdo el nombre esto ya tiene hace como 150 años no más o menos este pero ese juego está muy padre de hecho también lo jugamos chunguito te acuerdas y también está muy chido porque a pesar de las limitantes de esa época en cuestiones de del modo de juego y todo si era muy dinámico a tal grado de que cuando te tocaba batear y tenías algún jugador en una base en lugar de batear tú podrías dar la opción de que de robar base entonces tú podrías manipular esto los que estaban en una base puede robar base de todo elegías cómo batear y estaba muy 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 padre y también en el modo de de uno a uno a jugar dos este cabrones en la consola uno contra uno también estaba muy 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 interesante la verdad es de que sí me me gustó bastante también pues los gráficos no eran nada malos cabe mencionar que en esa época drink a será de para mi gusto yo creo que vamos a coincidir era la consola con más poder en temas gráficos y de los juegos fue el que acribillo a genera su competencia de playstation se supone que de hecho el juego se llama world 6 es béisbol 2k igual de la compañía 2k entonces la verdad es que se hacía de aquella época se hacía buenos juegos de esta compañía luego hasta la fecha está haciendo cosas no tan interesantes pero como que ha mantenido su nivel de de trabajo vaya no nos como tus compañías que se han venido abajo por ejemplo a comparación de electrónica y esports dejo de hacer el nba porque por ejemplo como los fifa siempre repetitivo repetitivo la ventaja que tiene con fifa es que tiene pagadas todas las licencias y tiene muchas ganancias pero éste no pudo contraer el toque en la competencia con los juegos de básquet pero de hecho hasta lo llegamos a comentar el tema por ejemplo de estos juegos básicamente es de que tú le cambias la portada y sigue vendiendo no cambias absolutamente temas que portada no y ya no más actualizas que o no los los fifa para que no para mal yo no de verdad nunca he visto eso esos cambios yo igual no mucha gente se encula y año tras año sigue comprando los juegos que salen nuevos y yo los veo tal cual no lo veo mejoras pero bueno así es esa es mi óptica no cada quien pero bueno este ese es uno de béisbol y este el de americano que también era un juegazo porque nfl y blister igual para drinka exactamente ese juego estaba también muy entretenido escogías tu defensa o tu ataque y lo divertido o sea porque también de un juego de deporte entonces que te divierta bueno la intención de todos los juegos de que te divierta aunque muchas veces te estresa más de lo que te divierte era de que acabando la jugada tú podrías seguir aventando tus monitos y ahí está bien en chinga estás haciendo su pinche bolota no es una cosa que funciona así que en temas de arbitraje pues esto ya se le considera este con el man es paulo creo algo así no estoy muy familiarizado lo que es necesaria y que ya nos aventaban pañuelos y la chingada no pero ahí no o sea y tú puedes seguir cayendo le valiendo madres terminando la jugada como que la parte más divertida de todo si apañabas al cabrón y todos en chingue pum 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 de rutiza no estaba estaba muy chido y también el juego muy este el modo de juego general también estaba muy muy padre o sea no era tan limitado esa es otra de las ventajas comparándolos de en temas de esta época con los actuales no estaba tan limitado realmente y los gráficos también se respetaban por ser la época tal cual no reitero o sea para para mí drain camps era como que la plataforma con mayor poder en temas de gráficos en la mayoría no digo que todos pero si la mayoría de sus juegos si como ven quiero quiero acotar algo ahí que la verdad es que este jugar juegos de maden de nfl en esta época se me hacen aburridos porque los hicieron tan juegos como se dice estos de simulación de simulación exactamente a que las jugadas se vuelven tan lentas tan pesadas tan tediosas y ese jugo te a pesar de que tienes jugadas era dinámico no deseas para esta jugada una lejías ya estaban prediseñadas puedes elegir también algunas unos cambios tu plebes pero puede ser cambios y este y el jugador dinámico no le lanza el balón y con los controles que ya eran de colores por ejemplo como los de xbox son rojo azul verde ya también identificas a quienes les ibas a mandar pase entonces era el juego más dinámico no y como dice bien poder latino la que hagas a alguien y el este ya que una vez que estaba te laqueado llegabas a escogías además compañeros y sobre de él no así como la típica aquí les faltó decir ustedes la típica bolita no dejamos sobre la botana no para que nos entiendan nuestros este viewers esta parte no de que había gente que te echaba relajo por eso era muy bueno este juego y aparte porque también sé que bueno yo supe que nfl blitz era un juego un poco más arcaico que los demás ya lo que eran nba después que nfl este era un juego ya más apegado de simulación si claro hay que mencionar eso exactamente si este otro yo quiero mencionarles juegos juegos de aquí en poca que me gustan mucho los de juegos olímpicos de aquella época no me importaba porque los poder en playstation los jugué en brincas y me encantaban ahora eran juegos muy buenos los de juegos olímpicos porque jugabas todas las ramas que habían tiró al arco disparos correr que de verdad había un juego de eso creo que desde el mes no recuerdo el nombre y este pero siempre han existido y como que ahorita los han dejado de lado como que ya los han olvidado y a mí se me hacían como que juegos que tienen que estar en las consolas de cajón como los fifa como los de carreras pero qué plataforma dices este empleo yo lo jugué en playstation y lo jugué en brincas también los juegos olímpicos ahora es que había uno si mal no me equivoco creo que era para super nintendo igual sí 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 también y también estaba muy interesante sí de hecho ahorita hablando de ese tema se me vino a la mente no recuerdo donde lo jugué seguramente fue en super nintendo uno de motocross no sé si lo recuerdas o fue nintendo no me acuerdo interno super nintendo super nintendo creo sí porque se veía ya muy muy arcade eso sí recuerdo los juegos olímpicos han salido desde y bueno pero qué te parece esos de carreras los dejamos por otro rincón para ver de esos juegos de cargas y lo mencionamos otro juego que quiero mencionar es antes de que se me vaya muy bueno ahorita que hablaron de de dreamcast y me encantó no sé si ya lo menciono ustedes a lo mejor no de virtual tenis que estaba fantástico ya lo mencionaron recuerdo muy muy bonito sí sí ya me mencioné que era de dos contra dos otro juego que les quiero mencionar entonces ya lo mencionaron ustedes y ya lo probé con otra persona indeseable que es uno que se llamaba spike voleibol que era voleibol de playa y era para el mes este para el mes igual este estaba muy bueno ese título de voleibol o sea la vez que juegos de voleibol no hay no existen así este no abundan como los madden los fifa y esto era la verdad es que si lo llegas a jugar chinguito este te van a detener porque si está imagínate es de mes y está muy bueno porque es voleibol de playa y también salen chavos así para qué plataforma para para el nintendo para nada si los de hecho lo jugaba con tu este tu carnal el mayor así es lo que te iba a comentar me acuerdo de ese juego también de voleibol pero si era de super nintendo de nintendo era de nintendo todavía más atrás hombre ya me siento ya me voy a deprimir aquí cabrón así es así es pues bueno algo más este bueno no fue muy bueno como ustedes no sabrán sabrán no soy muy fan de los juegos de deportes solamente jugué los ante los antaños pero quiero mencionar el luvio por lo menos el último fue que en sí no es así es deporte pero me encantó en la verdad me super encantó y en especial el 2 que es tony hop pro escritor el 2 puta me encantaba como ser las pivotas así en la escuela no como hacia sus tris y si no harfleet no como se llaman los nombres este eso me gustaba en la verdad que para mí fue un gran juego un juego y creo que es el único que nada más provee y dar los demás si llega a probar otros pero no era lo mismo ok si es un buen juego disfruto mucho y es uno de los grandes títulos que también siguieron hasta la fecha siguen saliendo juegos de algo yo creo que van a hacer un remake de toni hox y hasta van a salir los los personales y hasta ya ru pero ya ruco ruco de toni hox estaba este toni hox haciendo este me enteré que está haciendo ya los como se llama la captura del momento de toni hox así es un buen juego la verdad sale a poder tú uno ya para despedirnos quiero hacer desde dos menciones rápidas que recuerdo el de igual drink as para variar que este el cómo se llamaba extreme sport que era como una especie de triatlón algo así estaba muy muy chido el modo de juego porque llegabas en esta madre cómo se llama donde vuelas a la delta esa madre llegaba que se tocaba correr andar en bicicleta nadar o sea estaba agrandar a saco de moto y luego muchas de esta parte aparecían luego este los el tema de cómo se mandó los paisajes no que era nieve este arenas arenas exactamente será la playa todo eso estaba muy muy bueno ese era uno de los que quería mencionar y a lo mejor aquí nos podemos extender un poquito pero menciones rápidas este no dejemos de lado los temas de básquetbol no por ejemplo el cual fue el de básquetbol el que estaba muy lento casi nba a ver dejaste el encuentro nba como te dije no me acuerdo porque el calle era el más fluido no ajá el otro a nba a nba light exactamente en el nivel de alain nb a jobs nb a jobs creo que era el light recuerdo más el light a lo mejor si yo me recuerdo estar un poco vagos pero recuerdo que nosotros somos amantes del básquetbol que había mencionado racónido este cuando llegó ese juego era como que muy torpe pero nos encantaba porque era básquetbol al final del día cuando llegó a la serie del acá revolucionó todo o sea imagínate la diferencia entre el hay el super nintendo precisamente con nba jam que la dinámica dejó a pesar de dos contra dos era muy fluido muy rápido llegar con este nba al drink así que era muy torta a lo mejor con mejores gráficos pero se se veía muy torpe así como que pues bueno no hay de otra no pero lo jugábamos llegó la serie del acá y era ya como que muy fluidos así se notó mucho la diferencia básicamente no de que ya el juego más más fluido más rápido igual un poquito de mejores gráficos de la verdad es de que pues ya poniéndome a pensar y tuvimos una una gran infancia no como ver si la verdad es que si eran los juegos que disfrutamos y bueno ya para también mencionar este de deportes hay muchos a mí me la verdad me encantan mucho los juegos de deportes pero ya para mencionar también a mí me encantaban mucho los de box si lo consideramos este deportes los de este fight night este me dijiste otro uno pues yo solamente jugué y conocí bueno conozco muchos programas jugué y me gustó el de poncho también muy bueno la verdad es que también como como juego deportes eran buenos porque creo que todos también nosotros llegamos a jugar los juegos de lucha libre western mania este wwf esos dos juegos que la verdad eran un asco de juego la verdad es que dice asquerosísimos hasta para hacer llaves hacer todo eran asquerosos por eso no los mencionó pues no los mencionó pero como punto malo de juegos de deportes pero pues bueno algo más pues sale pues vamos a despedirnos sale chavos muy bien perfecto pues bien que saben suscribirse a darle activar la campanita de notificaciones para que podamos ver más vídeos como este si les gustó comentenlo díganos cuáles fueron sus juegos favoritos y estuvo conmigo changuito y estuvo de aquel lado de la webcam poder latino y aquí andamos lo que gusten comente y si no me vale verga a mí ahora tres hectáreas no sale pues yo soy el dracon y nos vemos un saludo para todos aquellos nuevos suscriptores y unas chicas que nos estuvieron viendo en un este donde nos comentaste en el streaming de Gears y la verdad es que dice que les gustó mucho el relajo y que ya nos van a recomendar entonces muchas gracias acuérdense que nosotros lo hacemos por gusto estamos con ustedes por gusto y este no estamos con otros youtubers que lo hacen por necesidad a su puta madre les calabraron pues bueno sigan los demás vídeos y pues nos vemos en la próxima bye chavos nos vemos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima y 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